Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer con un bustillo que sabéis que me está acompañando para pasar Let's Go Y hoy vamos a comprobar cómo quedan los Ips cuando pasamos un Pokémon de Go a Let's Go ¿Se mantienen los Ips? Si pasamos un Pokémon 100% que nos ha costado la vida conseguir Pokémon Go por ejemplo O incluso con suerte, ¿tiene aquí alguna acción? ¿Ocurre algo? ¿Se mantiene el I? ¿Baja? Vamos a verlo Antes que nada tenéis que entender dos conceptos El primero es que en Pokémon Go tenemos tres estadísticas y el máximo de estas tres es nivel 15, ¿vale? Tenemos ataque, defensa y salud, ambas 15-15-15 sería el Pokémon perfecto, es decir, los que hagan la suma de 45 Mientras que en Let's Go esto cambia, tenemos más estadísticas y cogen el doble Os explico, en Let's Go el Pokémon perfecto tendría que sumar 186 31 sería el máximo por estadística y aquí tenemos en vez de tres, seis estadísticas Tenemos ataque, ataque especial, defensa, defensa especial, salud y velocidad Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando pasamos un Pokémon de Pokémon Go a Let's Go El ataque que tenga en Pokémon Go lo va a multiplicar y sumar uno Y eso va a dar el ataque y el ataque especial en Let's Go Con la defensa ocurre exactamente lo mismo La defensa en Pokémon Go cuando lo pasemos a Let's Go nos da a multiplicar y sumar uno Y tendremos ahí la defensa y defensa especial Con la salud lo mismo, nos la multiplica por dos, nos suma uno y ya tenemos la salud en Let's Go Y la diferencia viene en la velocidad Esta característica no existe en Pokémon Go Entonces, ¿qué hace Let's Go? Se la inventa Vamos a poneros ejemplos plásticos para que entendáis cómo funciona Aquí tenemos, por ejemplo, un Nidorino que era 100% en Pokémon Go ¿Vale? Por aquí podréis ver que me pertenecía a mí, en la original Asuka Pokémon Go, ¿vale? Entonces, ¿cómo ha quedado siendo 100%? O sea, 15, 15, 15 en Let's Go ¿Será perfecto? La velocidad ya hemos dicho que se la inventa o es aleatoria Entonces, vamos a darle al juez y me dice que tenemos inmejorable todo ¿Vale? El ataque, el ataque especial era 15, me lo ha multiplicado por dos y sumado uno Es 31 Defensa, igual, me lo ha multiplicado por dos, sumado uno, da 31 Y él, la salud, que también era 15, pues me lo multiplica y suma uno Tenemos 31 en todos menos la velocidad La velocidad es totalmente aleatoria y en este caso me ha sumado 14 Igual que me ha puesto 14, me podría haber puesto 31 y hubiera sido perfecto Me hubiera puesto 0 y ya hubiera sido potencial notable, no extraordinario En este caso se ha quedado tal cual, con notable en velocidad y entonces no se queda perfecto No está mal Pues efectivamente, no está mal Puede salir perfecto si pasamos un Pokémon de Pokémon Go a Let's Go En caso de que Pokémon Go sea 100 Sí, hay posibilidad, pero teniendo en cuenta que la velocidad varía Por ende, la probabilidad de que se quede al 100% también en Let's Go es muy bajita Nos puede salir la velocidad de 0 a 31 Y al no ser que nos salga 31, no saldría perfecto como es este caso Aún así, como dice Gustillo, es muy bueno, ¿vale? Incluso la velocidad Porque queda extraordinario Claro, la velocidad podríamos subirla con chapas, etcétera Pero se queda así, ¿vale? En este caso hemos hecho la prueba con Nidoran Pero ¿qué más hemos descubierto con este Pokémon que era 100%? ¿Vale? Hemos descubierto lo siguiente El nivel que tenga en Pokémon Go Pasa a ser exactamente el mismo en Let's Go ¿Vale? En este caso mi Nidoran era nivel 19 Pues pasa siendo nivel 19 Otro ejemplo Si tenemos un Pokémon recién capturado de Raid Que suele ser nivel 20 O si están potenciados por Clima, 25 Y los paso a Let's Go El nivel va a ser 20 o 25 Lo que sí tienes que tener en cuenta es que los puntos de combate aquí cambian ¿Por qué? Porque en Pokémon Go el máximo nivel es 40 Es decir, un Pokémon subido al máximo Como ahora veremos En Pokémon Go aquí va a ser 40 ¿Vale? Por ejemplo, este Metapod Que era de gustillo y estaba subido ¿Llega de mal a nivel 10 en Pokémon Go? ¿Se pasaron los Pokémon a nivel 100? Puede ser Puede ser que en un momento dado aumenten el nivel en Pokémon Go Y pasen de 100 a 100 Pero ahora mismo como el máximo Este Metapod estaba subido al máximo En niveles 40 Pues pasa aquí siendo 40 Los puntos de combate En este caso los acomodan Para que puedan seguir cogiendo el máximo en Let's Go Realmente aquí en Let's Go Habría que tener en cuenta el nivel más que los puntos de combate ¿Vale? Entonces aquí vemos que el máximo es 40 Nivel que tenga en Pokémon Go Según los puntos de combate Nivel que coge en Let's Go Tenemos claro cómo pasan los YP ¿Vale? Lo que se mantiene Y lo que cambia En este caso Pues ha pasado exactamente igual La velocidad Ya lo me ha sacado Claro Todo es inmejorable Porque era un 15-15-15 Pero la velocidad No la han subido a 31 Entonces no es perfecto Es totalmente aleatorio En este caso pues ha quedado muy similar A nuestro Nidoran Vamos a comprobar los ataques Porque en este caso Aquí varían totalmente Ponen los ataques que quieren en Let's Go No se mantienen los de Pokémon Go Si se mantienen es pura casualidad ¿Vale? Y van a aprender los que puedan tener hasta su nivel Los puntos de combate Varían Y de la misma forma Cuando vamos a capturarlos en el Go Ahí sí que tienen los mismos Pero cuando los capturamos ya cambian Los ataques como digo Aleatorios Aprende los que tengan que aprender Por el nivel que tengan en Let's Go Y no los que tengan en Pokémon Go Si alguno se queda igual Es por mera casualidad Vamos a ver Hemos visto en este caso Pues a este Metapod O hemos visto también a Nidoran ¿Vale? Vamos a ver Ahora que pasa con un Pokémon Que no era 100 Como es por ejemplo Es... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este Flareon Este Flareon Era con suerte Y como veréis aquí La suerte no existe en Let's Go Con lo cual Se queda siendo un Pokémon normal ¿Qué ha ocurrido con la estadística? Este Flareon Era 13, 14, 12 13 de ataque 14 de defensa Y 12 de salud Entonces El ataque lo ha multiplicado por 2 Y sumado 1 Se ha quedado con ataque 27 De 31 La defensa 29 De 31 Y la salud 25 De 31 Y la velocidad Pues se la ha inventado Entonces ¿Qué nos queda? Sabíamos Que iba a salir Sumando todo 137 Más lo que sacara de velocidad Le ha sumado unos 13 Así que 13, 14 Hemos tenido suerte Y nos ha salido Con potencial extraordinario Podría haber salido Mejor Peor la velocidad Pero más o menos Como veis Se queda siempre Casi siempre En una media Igual tienes mucha suerte Y te sale con 31 De velocidad Que deshala 0 ¿Vale? Pero normalmente Se queda en una media Es decir Un Pokémon 100% Es muy complicado Que llegue 100% A Let's Go Teniendo en cuenta Que la velocidad Es variable ¿Se queda siendo un Pokémon Muy bueno? Sí, se queda siendo un Pokémon Muy bueno Pero aún así Costaría que saliera 100% En conclusión Tenemos que pasando Un Pokémon de Pokémon Go A Let's Go Tenemos que multiplicar Y sumar uno En ataque, defensa y salud Que se traduce en Atac, ataque especial Defensa, defensa especial Y salud Y la velocidad Que varía El nivel que tenga En Pokémon Go Es el mismo que va a tener En Let's Go Cambian los puntos de combate Que los acomodan A Let's Go Porque aquí podría coger Más Y por último Los ataques Que varían Cogería los que tuviera De su nivel Pero no mantiene Los de Pokémon Go Entonces Bueno pues Simplemente eso Podéis pasar Pokémon intercambiados También que os hayan pasado En Go A Let's Go Podéis pasaros Shinies Todos los Pokémon De primera generación Menos Mew Y las formas de Pikachu Con sombrerito O ropa Y Squirtle Con gafas Así que ya simplemente Tenéis que rezarle a Zeus Para que la velocidad La velocidad os salga buena ¿Vale? Simplemente eso Espero que os haya servido De ayuda Y que os quite la duda De qué pasa si pasa un 100 Qué pasa con las estadísticas Con los I Pues aquí lo tenéis Me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Aquí en Pranoias Gamer Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!